Quero. Descripción. Este quero fue construido de madera para rituales ceremoniales. Tiene una forma cilíndrica con base plana y superficie lisa, con bruñidos en la parte inferior de la base. El cuerpo es ovalado y alargado de color negro, tiene una boca grande circular, esta pieza fue tallada a mano. Concepto. Vaso ceremonial, habitualmente de madera, pero también podrían ser de oro, típico de varias culturas urandinas. En documentos de los siglos XVIII y XIX se denominaban también como bebedor de palo, vaso de palo y cáliz de madera. Un quero, también escrito quero, quero, localmente también quero, es un antiguo recipiente inca para beber líquidos como el alcohol o más específicamente la chicha. Los queras estaban decorados en la primera capa con un patrón superficial sobre la copa. Después, el patrón era rellenado con una mezcla durable, resistente al agua, de la resina de la planta y pigmentos tales como el sinabio. Algunos de ellos son generalmente decorados con diseños geométricos lujosos, pintados a mano, que siguen las técnicas tradicionales. Hallazgo, incautado por intervención de vigías culturales 2003. Ingreso al museo el 12, julio de 2003. Apoyo de la PNPA.